Hace algunos días escuché la historia de la mariposa monarca que viaja desde Canadá hasta México para de alguna manera salvar a su especie. Ella en el transcurso de su viaje hace muchos sacrificios personales perdiendo su propia libertad y sus propios espacios para lograr alcanzar un objetivo y salvar a su especie al llegar a México. Quisiera que te preguntaras ¿qué es eso que quieres alcanzar? ¿Cuál es ese objetivo, esa meta que quieres realizar hace mucho tiempo y que no has podido realizar? Pero quiero que pienses que quizás detrás de eso que quieres alcanzar hay algún placer que estás de alguna manera perdiendo o a lo que estás renunciando. Por ejemplo, aquellas que quieren adelgazar quizás tendrían que perder ese disfrute, ese placer de disfrutar los platos, las comidas y los sabores que tanto les gustan. Entonces escribe en un papelito ¿qué es aquello que quieres realizar, alcanzar? Y por detrás escribes ¿qué sería lo que perderías? Pero quiero que te des cuenta que al unirlos puedes obtener al mismo tiempo las dos cosas porque quiero que sientas que las mereces, tener ese disfrute, tener ese placer y al mismo tiempo quizás ese cuerpo delgado y saludable que hace mucho tiempo quieres obtener.